Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCM Store el día de hoy vamos a revisar este modelo de Citizen bueno voy a parar un momento quiero pedirte un gran favor antes de continuar y es que por favor le piques al botón de abajo el de suscribirte al de compartir y al de darle like en este vídeo también es bien importante que le piques al botón de la campanita con esto nos va a ayudar bastante a nuestro proyecto de seguir haciendo estos vídeos para ti de relojes muy bien continuamos hoy vamos a revisar este modelo de citizen con marvel que es el sea 0297 john 52 w este reloj pertenece a black panther y es un reloj que pertenece a la familia navihawk les voy a comentar las características viene con caja y correa de acero inoxidable vemos que juega en un negro ionizado militar un dial totalmente negro también con todos los efectos o características de black panther cuenta con taquímetro luminosidad en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de ahora en un momento más vamos a revisar en la prueba de luminosidad taquímetro ya lo dijimos fecha ubicada a las tres horas cuenta con un cronógrafo este reloj viene con el calibre de 612 es decir es un reloj de movimiento eco drive con indicador de reserva de energía resistente al agua a 200 metros ya lo dijimos es un navihawk y la medida de caja es de 42 milímetros quiero comentarles que de la asociación de citizen con marvel si no mal recuerdo este es el reloj más caro que maneja ya que este reloj se está basando en la plataforma de navihawk que son de los relojes más avanzados y caros que maneja citizen muy bien vamos a revisar el tamaño de la correa nos vamos a ubicar aquí de las 10 a las 4 horas y vemos por ahí los 42 milímetros de tamaño de caja revisamos ahora el tamaño de la correa este dato también es importante y la longitud de la correa viene siendo de 22 centímetros y ahora pasamos a hacer un acercamiento para ver los detalles de este modelo vamos a empezar con el cristal mineral anti reflejante vean cómo rechaza la luz por más fuerte que es para que la carátula esté luciendo siempre y en todo momento vean aquí los acabados del bisel el negro militar ionizados hermoso le da una presencia increíble al reloj vemos la corona con dentado para mayor agarre vemos el fechador ubicado a las 3 horas luminiscencia en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora vemos algunos símbolos de black panther y los colores también de de este superhéroe vemos taquímetro en el bisel también quiero comentarles que la asociación de marvel con citizen no sabemos cuánto va a durar y lo más importante o el punto a favor que tienen estos relojes es que voy a pasar a revisar la correa ven que bien le va la caja es que los precios no aumentan mucho es decir a nivel comercial al asociarse citizen con marvel debería aumentar mucho el precio del reloj en el sentido de mercadotecnia pero en este caso no no aplica eso es un precio muy muy accesible vemos la tapa trasera se la sede city sea marvel vemos ahí el símbolo de black panther vienen datos como el calibre con ese encontramos instructivos vía online vean qué bien le va a la caja esta correa muy bien vamos a empezar a empezar a explicar el funcionamiento del reloj en este caso el cronógrafo ahorita lo tengo funcionando con este botón para con este botón inicia y con este botón reiniciamos lo que es el cronógrafo cuáles son los sub diales y las manecillas del cronógrafo vemos el segundero mayor que está en color morado que está corriendo ese es el segundero del cronógrafo y el sub dial superior es son los 60 minutos que dura el cronógrafo es decir ahí van 5 minutos con 15 segundos como les digo con este botón inicia y con este botón para el cronógrafo voy a parar el cronógrafo y quiero que vean cómo va para el segundero mayor en color morado ahí paró ahora con este vamos a reiniciar y vean cómo éste vuelve a la posición cero el segundo era mayor y el sub dial superior también tiene que volver a la posición cero ahí va perfecto el sub dial izquierdo son las 12 24 horas del reloj es decir siempre va a estar funcionando y el sub dial inferior son los segundos del horario normal del reloj es decir también va a estar siempre funcionando vemos por acá el fechador ubicado a las tres horas nos dice que es resistente de 200 metros esto es característico de la familia navijau y bueno ya explicamos el cronógrafo y ahora vamos a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones jalo una vez hacia afuera se programa la fecha jalo dos veces hacia afuera voy a programar la hora vamos a jalar una vez la corona no hay que olvidar que este reloj es resistente a 200 metros y la corona viene atornillada o enroscada hay que girar la corona para que se safe ahí soy un clic un poco fuerte y siente donde vota un poco la corona ahora si saco una vez la corona hacia afuera ahí está se ve un pequeño clic y vean cómo va cambiando la fecha ya podemos programar lo que es la fecha vamos a dejarlo en el día 17 ahí está guardo la corona ya programamos la fecha ahora saco dos veces la corona se oye más fuerte el clic sale un poco más la corona y ya podemos programar la obra vamos a dejar este reloj a las 5 en punto guardo la corona y no hay que olvidar de atornillar o asegurar nuestra corona porque esto es lo que garantiza la hermeticidad del reloj es decir que no se le meta el agua o su o sufra filtraciones muy bien hemos programado este reloj en fecha y hora y está listo para utilizarse prueba de luminosidad en total oscuridad podemos ver que este reloj cuenta con luminosidad en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora en un tono azul punto muy importante como les digo este es el reloj más caro que maneja en la familia de marvel con citizen dado que está bajo la plataforma de un navijauk que son de los relojes más avanzados y con sentidos de citizen muy bien este ya nada ustedes ya nos conocen somos de smstore.net por favor búscanos en la red este reloj incluye una garantía de citizen de 5 años y paso su caja marvel con citizen la asociación que tienen y bueno ya nada me queda comentarte tres puntos el número uno es que busques por favor el cupón de descuento en nuestra página esto es para que logres un precio mejor si no lo hayan me mandas un comentario yo te lo voy a llegar por este mismo mes siguiente punto es que hacemos en dios expresa todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa del norte américa del sur tenemos cientos de clientes fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio muy bien espero te haya gustado este vídeo no olvides de compartirlo con todos tus amigos síguenos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques al botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestros nuevos vídeos es todo por hoy y nos vemos pronto y y y y y y y y